¡Ya está! ¡A tomar por culo! ¡Cómeme los putos huevos peludos! ¡Ahí, ahí! ¡Aaah! ¡Coño! ¡Chorda de mierda! ¡Matar a tu puta sangre! ¡Estoy cabreado! ¡Te lo juro! ¡Puta golfa! ¡Te odio a muerte! ¡Qué asco de tía! ¡Dios! ¡Putos clones! ¡Ay, que no le doy! ¡Ay, que no le doy! ¡Ya voy a ver otra vez! ¡Joder! ¡Parece que soy gilipollas, ¿no? ¡Soy gilipollas! ¡Nunca he usado una espada en mi vida! ¡Coño! ¡Puta hoguera ya! ¡Hombre! ¡Hostia! ¡Cago en todo! ¿Y aquí no hay nada o qué? Ya, yo voy a, voy a, voy a, voy a curar al personaje este. ¡Cago en la mierda! ¡Hasta me puse un anillo por si moría! Y no perder las putas almas estas. Que se supone que no las pierdo, ¿no? Porque en teoría, como nunca he usado un anillo de estos, no... Se sobreentiende que no, que no pierda las almas, ¿no? Pues... Le pongo mi, mi esto, que es lo que yo tenía, ¿no? Esto, esto, y esto, ¿qué es? ¿Reduce el tiempo de más? Ah, no, 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 eso no. Eso es guay. Eso es guay, mi niño. A ver, ¿qué hay por aquí? Uh... Uh... Creo que... Uh... Creo que... Creo que... Creo que... Creo que ya sé dónde estoy. Ah, no. Pero tiene que ser mucho más hacia allá, ¿no? Hostia, una gorda. Aquí hay un... Un... Un chiquitín. Bueno, pues... Nos enfrentamos al... ¡Hostia puta, qué visión! ¡Madre mía! ¿Cómo me ha visto? Me estaba acechando, ¿eh? Yo creo que ya estaba preparado. Alguien le ha avisado de que yo venía, ¿eh? Alguien se ha chivado. No te habrás chivado tú, ¿no? Mierda, este tío tiene la... La... Sí, los dos puertes estos que... Que son inevitables. No te puedes relajar, ¿no? Vale, me digo... ¡Venga, va! ¡Eh, eh, 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 eh! Sí, tranquilito, ¿no? Cáete cuando tú quieras, ¿eh? No esquivo, ¿no? Ah, pues sí. ¡Uh! ¡Uh! Joder, es que este sitio no me mola. Es que no hay puto sitio para moverse bien. Venga, no le hagas el finisher. Venga, va. Gracias. Estoy atrancado en una puta piedra. Ya está. ¿Podríamos bajar por aquí? Sí, yo creo que sí. Va a ser guay. Y así me cargo ya el bichito. Hasta aquí. ¡Cabrón! Dame todo lo que tenga. Titanita centelleante, amigos míos. Centelleante. Tiene pinta de ser bueno. Bueno. Eh, 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 vale. A ver, por aquí está... ¡Uy! Un caminito. Y una gorda. Ese caminito parece muy interesante. No, 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 no. Si tú lanza tu mierda, yo voy a mirar mi libreta que tengo aquí un segundo. Ah, ok. Vale, vale. Doy por hecho de que no vas a venir, ¿no? ¡Oh! ¡Oh, mierda! Lenta la perra. ¡Uy! Relaja. Que me da con el libro. O sea, me está haciendo un macachop. Macachop. Menudo caer, ¿eh? Que tiene ahí potentorro. Vamos a ver qué hay por aquí, ¿no? Porque es un camino, ¿no? Y un camino parece guapo, ¿no? Currao, diría yo. Tiene que haber alguna hoguera por aquí, ¿no? Dicho y hecho. ¿Dicho? Y... Teto. Tú te agachas y yo te la meto. Vale, guay. Pues voy a... Así que respawnen todo. Me curo, fiazo. Anda, esto es una nueva zona. Catedral de la oscuridad. Catedral de la oscuridad. Pero, oye, por aquí... Ah, pues, entonces no era un boss opcional, como yo había comentado. Era un boss obligatorio. Vaya tú, por Dios. Volvemos a sabio de cristal. Volvemos a sabio de cristal. Y... Esto... Regresamos. ¿Vale? Creo que no tenía ni que haber venido aquí. Tenía que haber ido más atrás y ya está. Era más sencillo. No, no, no. Espera. Quería ir por aquí porque por aquí no habíamos ido, ¿no? Había un camino por la derecha. Ah, no, no, no hay... No hay nada. Estos árboles... Estos árboles no son normales, ¿no? Son... Bueno, vale. Es que destacan demasiado con respecto a las piedras, ¿no? Son como muy llamativos. No son muy árboles. ¿Ves? Eso es un poco más árbol. Eso es más... Se confunde con el entorno, pero eso... Parece que están plantados ahí. Los arrancaron del Amazonas y ahí, venga. Tú ahí, punto. Porque lo digo yo. Nos ponemos en bosques de crucifixión. Sí. Sí, nos vamos por aquí. Y... 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 Ojo, y... Ojo. Ojo, y... Y... Ojo. Y... Y una polla como una olla. Primero vamos al santuario. Nos gastamos nuestro dinero. Chicos, si tenemos ahorro, pues... Es que hay que gastarlo. Es que hay que gastarlo, hombre. En la felicidad de uno, ¿no? Hostia, que maté al boss y no me comí uno. Anda. Se va para acá. A ver. Esto está raro, ¿eh? Este... Este... Es como muy... Que se pega mucho, tío. Y no... Como que... La cosita esta que tiene dentro... Lo que recubre el chocolate... Pues esa cosita que... ¡Crash! Esa cosita, pues no... No está muy allá, ¿eh? Pero normal, normal. Porque estos están aquí... Que es que... Madre mía, se van a caducar, ¿no? Ya... La verás tú, que de verdad se caducan, ¿eh? Eh... Puedo mejorar dos, ¿no? Sí, perfecto. Madre mía. Voy a soltar unas hostias... Con esta espada... Que va a temblar... Gotham, chaval. Va a temblar... Gotham. Por aquí tiene que estar, ¿no? El... El chaval aquel, ¿no? El que me prometió ser mi fiel... Follamigos... ¡Qué asco! Hábleme usted, señor... Guapentón. Eh... Creo que es lo de... Todo, vale. Vale, perfecto. Eh... Reforzamos. Esta es mi super espada... Kawaii Forever... A tope de Power. Fragmento grande de Titanita. Me cago yo en los fragmentos grandes de Titanita. Oye, ¿dónde están? Y seguro que cuando encuentre esos dos... Y pueda mejorar la espada... Me va a pedir algo que ya tengo. Es como... Como en el Far Cry cuando necesitas ciertos objetos para... Para mejorar tu... Yo que sé, tu bolsa, ¿no? Tu bolsa. Necesitas mejorar tu bolsa... Y te pides ciertos objetos. Te estás... Un montón de tiempo buscando, buscando, buscando... Consiguiendo objetos, 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 objetos... No consigues los que necesitas. Y después de muchísimo tiempo los acabas encontrando. Mejoras la bolsa y justo lo siguiente que te pide... Ya lo tienes. Porque has conseguido tantos objetos... Que ya lo tienes. Pues esto es lo mismo. Voy a conseguir esos dos fragmentos de puta Titanita que... Que no consigo. De ninguna forma, chico. Y cuando la mejore... Ya verás tú que voy a tener lo... Lo, 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 lo... Lo siguiente. Ya voy a tener lo siguiente. Voy a poner dos mejoras a la vez. ¡Cabrones! Vengo por aquí porque... Quiero hacer una visita a nuestro amigo Arturo. Arturo, el de los huevos duros. Se supone que... Con las pistas que tiene... Es un... Fucker de la hostia. No. No, 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 no. ¡Ah, mierda! Otro golpe más. Madre mía. Arturo, aquí el de... El de los huevos duros, este. Este, madre mía. Si es que con verlo ya impone. Me cago en la leche. Creo que desde aquí no le puedo... Ya sin rito, ya. Hola, Arturo. El de los huevos duros. ¿Qué te cuentas? ¡Hijo de puta! ¡Ya le cabré, tío! Porque es que no le gusta que le llamen así. No le gusta. Y claro, se cabrea el chaval. Se cabrea. Hostia puta, ¿eh? Está en la entrada en plan... Cuando usted salga, le voy a coger, le voy a meter... Esta espada que mide como... Dos metros. Se la voy a meter por el culo, amigo mío. Yo no quiero salir. Así que hagamos que él entre, ¿no? Arturo, por favor. Por favor, Arturo. ¡Arturo! Fuimos amigos una vez, Arturo. Arturo. Arturo, please. Don't fuck me, Arturo. 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 Arturo, por favor. Arturo. No, no. En serio, Arturo. Me da, me da. Esa me... ¡Fuck! ¡Salta! ¡Huye! ¡Vuela! 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 ¡Dios puta espada! ¡Qué grande es! ¡Me cago en... ¡Yes! ¡Qué puta vida que da eso! No, pero no huyas, Arturo. No, pero no huyas, Arturo. El de los huevos duros. ¡Mierda me da! ¡Mierda me da! ¡Mierda me da! ¡Mierda! ¡Perdona, Arturo! ¡Te quiero, loco! ¡Sí! ¡¿Qué haces?! ¡No! ¡La puta mierda de objeto que he tenido ahí! ¡¿Qué haces ahí todavía?! ¿Por qué me cago en el puto objeto de mierda, tío? ¡El puto objeto de mierda! ¡Me cago en tu puta madre, resina de pino dorado de los cojones! Si es que... Me tenías que dar por culo, hija de puta. ¡Me tenías que dar por culo! ¡Puta resina de mierda! ¡Qué buen día! ¡Y no tengo putas ascuas! ¡I win todo! ¡Hazme en paz! ¡Que no os he hecho nada, coño! ¡Madre mía! ¡Voy a ir así a enfrentarme a Arturo! ¡No, tío, no! ¡Coño, pero si no te hice nada, cabrón! ¡Ni pasé cerca tuya, ni polla! ¡Venga, va! ¡Ya está! ¡Ya está! ¡Ahora vamos a ir por la espalda de este! ¡Chos! ¡Cómo me está viendo el cabrón, eh! ¡Venga! ¡Muerto! ¡Mira! ¡Me dio un objeto! ¡Qué amable! ¡Ah, pues ya podía haber sido un asco, ¿no? ¡Arturo, tío! ¡Eres, eres gentusa, tío! ¡Eres gentusa! ¡Ah! ¡Es que esto fue por culpa de la resina! ¡Me cago yo en la resina, tío! ¡Me cago en la puta resina! ¡Cabrón! ¡Pero qué puto lanzamiento es ese, tío! ¡Es que normal que falles los espadazos estos! ¡Normal que falles, cabrón! ¡Si eres un mierdas! ¡Eres un mierdas! ¡No sabes lanzar! ¡No tienes fuerza! ¡Ya está Arturo ya cabreado! ¡Normal, no me jodas! ¡Venga, Arturo! ¡Chico! ¡Tú sabes que yo te quiero, ¿no? ¡Mira, aquí tenemos el objeto! ¡Espadas gemelas! ¡Y carbón de farrón! ¡A ver dónde está Arturo! ¡Hostia puta! ¡Hostia puta, eh! ¡Menudo sitio se fue a poner! ¿Dónde está el carbón? ¿Dónde está el carbón, amigos míos? ¡Carbón, carbón, carbón, carbón! ¡Es que mira todo lo que tengo! ¡Si es que de aquí se puede sacar algo! ¡Carbón, aquí! ¡Permite imbuir veneno, pesadez y afilado! ¡Arturo, por favor, te lo pido! ¡En serio, de amigo a amigo! ¡Déjame pasar! O sea, no quiero pelear contigo Te puedo matar, pero ahora mismo Sin asco a... Está jodido, ¿no? Arturo, no te des la vuelta, Arturo ¡Arturo! ¡Esto es por ti, no por mí! ¡Arturo! Arturo Arturo, por favor Arturo, una vez fuimos amigos Arturo ¡Cago en la puta, Arturo ¡Cago en la puta, Arturo! ¡Arturo! ¡Cago en la puta! Pírate de aquí a Day Pírate de aquí a Day Arturo, por favor Arturo No me sigas, Arturo Arturo, me cago en tu puta madre Arturo ¡Arturo! ¡Tío, loco! ¡Déjame en paz! ¡No quiero ser tu amigo! ¡Chacho! ¡Pero que es un puto pesado, eh! ¡Enfrentados ahora a él! ¡No! ¡Me cago en Dios! ¡Estos tíos me van a matar! ¡Estos tíos me van a matar! ¡Me cago en! ¡La puta! Arturo ¡En serio! ¡Dios mío! ¡Puto acosador! ¡Puñetero acosador este! No bajéis a ayudarme, eh Muchas gracias Ya he vuelto yo solo aquí Como pude Como pude Porque, madre mía ¿Qué haces? ¿Por qué te levantas? Se levanta por la puta cara Él solo Madre mía Ya se me revela hasta el personaje ¡Joder! Estamos apañados ¡Me cago en la mierda! Vamos a hacer una cosita Ahora Justamente ahora Sí, no después Primero matamos a estos subnormales Cuidado que este se vuelve loco ¡Vaya! ¡Vaya! ¡Vale! ¡Están muertos! ¡Perfecto! Voy a traer al perro Para que no me cause Problemas serios Después Madre mía ¡Vaya hostia! ¡A tomar por saco! Y vamos a invocar Al chapuceros Este al Hostia ¿Dónde está el icono este? ¿Ah? ¿Que ya ha desaparecido? ¡Vaya! Pues Joder Lo iba a invocar Parece que Me quedé con las ganas Me quedé con las ganas De darle una paliza No pasa nada Vamos a por Conchas El cangrejo Que estaba al lado mío Vamos a por estos dos Que todavía les tengo ganas Estos cabronazos Que me mataron En el vídeo anterior Todavía no sé De dónde coño Salió el segundo Porque solo había visto yo uno Ahí Veo yo a uno Pero no tengo ni puñetera idea De dónde sale el otro No tengo ni puñetera idea Míralo ahí Míralo ahí El muchacho Claro Ataco a este Y vendrá el compañero ¿No? Es normal Es normal Voy a hacer una cosa Que nunca he probado todavía Sencillamente porque Porque Tengo mucho peso Tengo mucho peso Y no puedo llevar Muchas cosas ¿Vale? No puedo llevar el arco Así que no No he podido aún Usar Eh La flecha La flecha Las flechitas estas Aquí ricas Ricas No, no, no Tranquilo No, no, no Es así Es con este Con este Se apuntaba Con un botón Era, ¿no? O sea Había un botón Para apuntar Que Que apuntaba ¿Sabes? Este, este Bien, bien, bien He conseguido cabrear a este Y viene él solo Perfecto Es lo que yo quería A ver si me lo marca De una puñetera vez Eso Vale El ataque es lento Lentísimo Vale Perfecto Dos ataques Perfecto No me dio ¿Dónde vas tú, gordi? ¡Oh! Hijo de puta Ahora No me diga emociones Cabrón Y sigue vivo ¿Qué haces? Estás muerto, ¿eh? Mira, ve, ¿eh? Ah Gran garrote ¿Para qué quiero dos grandes garrotes? ¿Eh? Vale, vale Venga Que todavía me falta uno por matar No me voy a ver Tan arriba ¿Qué? Ahora sin tu puto amigo Ya no eres nadie, ¿no? Bueno, bueno, bueno Aquí el Naruto este Que se me motiva Que te he ido Te he quitado ya Un tercio de tu vida Bueno, un tercio no Un cuarto Sí, salta Salta pa' mí ¡Uuuh! Venga ¿Dónde vas tú con esa patada? Oye, ¿por qué? ¿Por qué peso? ¿Por qué peso? ¿Por qué peso? Ah, porque me equipe el arco Es verdad Me cago en la puta Me cago en la puta ¡El arco! ¡El arco! Se me había olvidado Que lo tenía puesto todavía ¡Eh! Vale, el ninjutsu este especial Y... ¡Traca, traca, traca! Venga, loco Que me estás contando Eso, ya está Tenemos sodomizados Estos dos subnormales Me voy a quitar el arco Me voy a quitar el arco Fue bonito mi intraturo Me ha gustado Me ha gustado Intentaré usarlo En algún momento, chico Pero es que estoy tan gordo Que no me puedo poner yo Lo que yo quiero Tenemos por aquí una ¡Jotir! Menuda puñetera bajada Espero que haya una hoguera Al fondo Porque, chico Bajar y subir eso Se te va Se te va la vida entera Tenemos dos huesos de regreso Ah, ya Vale, ya sé qué puerta es esta Es la de... La de Arturo El de los huevos duros Perfecto Vamos a ver qué hay Por aquí, ¿no? Con cuidado de no caernos Porque como nos caigamos Aquí No nos salva Ni el tato Es que tiene que haber Una hoguera aquí Tiene que haber una hoguera Ya verás Es que bajar y subir Todo esto Que tiene que ser Un puto cáncer, eh Ahí está la hoguera Si es que no fallo Ni una, coño Madre mía Madre mía Cada vez que acierte algo Uno de estos va adentro Porque si no No me lo gasto O sea, me van a caducar Te van a caducar, tío Bien Vamos a ver dónde estamos Vamos a ver Les voy a viajar Estamos en el torreón de Farrón Seguimos estando en En este mismo sitio Ok, esto es una nueva zona Y esto es... Vale, vale, vale Y por aquí vamos a ir terminando Si te ha gustado el vídeo No te olvides de darle a like Y suscribirte al canal Para estar más al loro De Dark Souls 3 Hasta la próxima, campeones Adiós